En marco de la emergencia que vive la ciudad de Pasto por el cierre de la vía panamericana, se culminó con la entrega de incentivos a jóvenes emprendedores, esto con el fin de generar reactivación económica y mayores empleos. Teniendo en cuenta también las directrices del señor alcalde y el contexto en el cual estamos viviendo en este momento por el cierre de la vía de Cauca, que nos conecta con el centro del país, también culminamos con la entrega de los estímulos. Esto es muy importante para los jóvenes de nuestro municipio, teniendo en cuenta que genera reactivación económica, no solamente es un capital semilla para el desarrollo de sus procesos propios, sino que alrededor de estos procesos ellos generan algunos empleos de manera independiente. Entonces vamos alineados precisamente a esa estrategia del señor alcalde, fortaleciendo esas iniciativas juveniles enmarcadas obviamente a procesos productivos y desarrollo de nuevos emprendimientos, que también es uno de nuestros objetivos para este 2023. Fueron 24 los jóvenes que recibieron los incentivos por parte de la Alcaldía Municipal y a quienes también se les brindó capacitación para sus negocios productivos. El año pasado fueron 24 jóvenes, en su mayoría, un punto muy importante a resaltar, fueron mujeres, solo tuvimos la participación de dos chicos, este fue un proceso de convocatoria abierta, donde tenían que entregar un plan de negocios. Ese plan de negocios era evaluado y posteriormente ellos pasaban a un proceso de capacitación y fortalecimiento, para que esos recursos sean invertidos de la mejor manera y pues no se pierdan en el gasto diario de los chicos. Entonces fue un proceso muy bonito, este año lo vamos a replicar a través de una convocatoria, por eso invitamos a todos los jóvenes del municipio de Pasto que estén muy atentos a las convocatorias que abre la Dirección de Juventud, porque en la mayoría vamos a entregar incentivos económicos para que los chicos puedan generar esos procesos. Este año se abrirá una nueva convocatoria para el sector rural y urbano, por lo que se invita a todos los jóvenes a estar pendientes de los comunicados emitidos por la Dirección Administrativa de Juventud de Pasto.